La tarde de este sábado, Enlace Televisión adopta la tienda vacía y a su campaña Dona Felicidad, liderada por la gestora social de Barranca Bermeja, Lida Marcela Cristian Carvajal, estrategia a la que también se ha unido el Centro Comercial San Silvestre. Enlace Televisión invita a la ciudadanía a donar zapatos y ropa en buen estado, al igual que juguetes que serán entregados de forma oportuna a niños y niñas en condición de vulnerabilidad y adultos mayores. Las donaciones serán recibidas este sábado por el personal de Enlace Televisión en el local 324 del Centro Comercial San Silvestre. Estos aportes brindarán felicidad a niños y niñas este diciembre. Los regalos serán entregados en fundaciones legalmente constituidas y en los centros de vida del distrito. Enlace Televisión los espera a todos este sábado para donar felicidad en la tienda vacía.